La noche azul En el camión El estribillo, el latiguillo de un antiguo pericón El mostrador con el veneno del licor Maldito, guapos y bandidos bajo un código de honor Mi corazón en el camión Soy el murdino oriental El cantor de Arraba y Callejero Que soñó con Dios De artillera y papel Que me hiciera nacer Porque hoy Porque hoy yo ni entero Lai, 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 lai El tiempo cambia el escenario Y solo queda un mapa en extinción Buscando un coro legendario En el profundo sueño de un león La maravilla de un legado Cantado a gritos de fregón Las lucecitas del tabelado y el fuego sagrado Llevando una canción que resucita y dice Soy el murdino oriental Soy el murdino oriental El cantor de Arraba y Callejero Que soñó con Dios Que al pisar el papel Que me hiciera nacer Porque no Porque no hay oriente La, 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 lai, 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 lai Que la escolía de los días de un febrero que se fue Colgando un tú En el mercedo de un ayer perdido Con dos prisioneras en el fondo de un mago En la eterna cruz, la noche azul En el camión, el estribillo, el antiguillo de un antiguo perico El mostrador, con el veneno del licor Maldito, bajo ciego antiguo, bajo un código de honor Mi corazón, mi corazón en el camión Mi corazón en el camión Soy el murier oriental, el cantor de Arraba, el callejero Que soñó con Dios, de arpillera y papel Que me hicieran hacer murieros Soy el murier oriental, el cantor de Arraba El cabal, el callejero, que soñó con Dios Que me hicieran hacer murieros Murieros y oriental Buenas noches Muchas gracias